El amor de Dios El amor de Dios Él me ha dado hoy también su salvación Gloria a Cristo por su amor Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Él me ha dado paz y felicidad Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Mío por la eternidad Él ha puesto en mi alma una dulce paz Es la santa paz, es la paz de Dios Y al momento Él me da la libertad Porque es mío, en verdad Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Él me ha dado paz y felicidad Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Mío por la eternidad Él me ha dado gozo y también amor Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Y a Él Y a Él yo quiero siempre serle fiel Y servirle sólo a Él Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Él me ha dado paz y felicidad Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Mío por la eternidad Él me guarda siempre Él me sostiene fiel Porque soy de Él Porque soy de Él Porque soy de Él Quiero yo también ser Un brillante luz Que amara a mi Jesús Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Él me ha dado paz y felicidad Cristo es mío, 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 mío Gloria sea Él Mi amor Él me ha dado paz y felicidad No se te gusta Gloria a la gente Gloria a la gente Gloria a la gente